...en el castigo y en la culpa y en todo lo que sea fatalismo, no es más de una coincidencia. Y si tal vez eso, oye, si tal vez eso quisiera decir algo, ¿cómo? Sí, si nos quisiera ser presentes, te contame, y por eso ha vuelto a salir de la Tierra. No, 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 no. Es posible que eso quiera significar, ¿por qué no? Piensa, ¿no? Creo que nosotras tenemos muchas pruebas para pensar que eso no quiera ser. No, no, no. Mira, la que tiene mucho de bruja, eres tú, mucho. Sabes que nunca he creído gran cosa en tus presagios, en tus lecturas de cartas y de cafetes, y todo lo que a ti te encanta. Pues por lo mismo, yo estoy más preparada en eso. Y se me ocurre pensar que tal vez sea un aviso del más allá. Mira, estoy segura de que él ha salido de la Tierra para decirnos algo. ¿Tú crees? Sí, lo siento aquí, en los escalofridos de mi cuarto. Tengo que consultar mis cartas. No quería hacerlo desde la última vez que te las eché, y me vi la muerte. Levanté esto. Ahí en media me estás preocupando. ¿Qué? No sería la primera vez que yo estableciera contacto. Y me vi la muerte allá.